hola cómo están el día de hoy tenemos un review de Ilyana Nikolaevna Rasputin o Magic y bueno traemos a Magic con motivo de New Mutants que finalmente logró salir después de cuántos cinco o seis retrasos podemos verla de perfil desde atrás y en el otro perfil que es bastante diferente en este caso con la asimetría en el diseño el brazo totalmente rodeado de armadura me gusta ese detalle de la armadura y bueno la fall forward actual también podemos ver que viene con este repaint de Lockheed de Kitty Pryde algo curioso con Magic es que siempre se le relaciona con asuntos infernales más allá de su poder mutante tiene estos asuntos interdimensionales y este Lockheed repintado nos da ese feeling y también este cráneo adicional que trae supongo que es una pieza de Ghost Rider con una pintura diferente ahora provoca tener un Ghost Rider o no sé vamos a tal vez probarlo en en alguno de los cuerpos de traje genérico que pueda haber la espada actual se ve bastante bonita me parece que es un poco diferente de la versión exclusiva de Comic Con que era más blanca pero me gusta realmente el amarillo me gusta el estilo que tiene el personaje y cómo se ha estado desarrollando en la última década cuando empezó era como la hermana pequeña de Colosas que quería proteger murió volvió del infierno literal y algo que he disfrutado mucho es la dinámica entre los dos hermanos cómo pasó de querer protegerla a odiarla las botas me recuerdan un poco las de Domino o SX-23 la que los tiene no sé pero es un detalle elegante y es una muestra de cómo ensamblando diferentes piezas puedes generar algo padre con la pintura adecuada el traje de Magic, el look de Magic es genial tiene un problema de pintura aquí, esta específicamente en la pierna ¿se considera eso un Zeta y Ryoiki? yo diría que no porque no tiene shorts como en forma de shorts o faida pero habrá quien podría decir que sí, no sé pueden opinar en los comentarios si eso se considera un Zeta y Ryoiki o no la pintura de la cara me gusta bastante la hace ver diferente tendré a alguien que colocar al lado de Colosas además de Kitty Pryde y algo que espero poder hacer es probar esta cabeza con el cuerpo de Kitty Pryde para tener una versión New Mutant clásica el cabello bastante largo está creo que bien esculpido en lo que cabe y me gustan mucho las piezas en la cabeza es una figura pequeña y es bueno que sea pequeña porque hace el contraste con las otras piezas adecuado sobre todo de nuevo con las figuras de Colofo o de Cyclops que ya necesitamos los Cyclops que sean tan actuales que sean del mismo momento que esta Magic y bueno esperemos que a New Mutants no le vaya tan mal digo considerando todas las situaciones en las que ha estado envuelta en las que sigue envuelto el mundo esperemos que no le vaya tan mal y que el personaje tenga una digna aparición en una película en cuanto a efectos se ve hermosa sus efectos de teletransportación que es como su poder inicial se ven bastante bien también la Soul Sword que no tiene nada que ver con esta es más como el diseño clásico la que aparece en la película se ve linda y pues vamos a ver que tal les va de momento si es una de las figuras que viene en camino para mi y que encuentro bastante agradable junto con las Cuckoos y la Emma Frost negra sería una chulada de equipo pero las Cuckoos y la Emma Frost de traje negro pues van a ser un poco difíciles de conseguir ahora mismo también obviamente ponerle a Danny Moonstar o a Wolf Bane pero el problema es que sigue siendo la misma figura solo las cabezas intercambiables generaría un equipo bastante bastante lindo y pues bueno eso es lo que tenemos de Magic ojalá les agrade la pequeña reseña específica de la película New Mutants y ya saben suscríbanse, denle like regularmente Juanjo está haciendo los trabajos de vos esta es una pequeña excepción Bye 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 D